Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Tu morada presenta la opinión de Celso Eric Carrido del Castillo. Adelante Celso, muy buenas tardes. ¿Qué tal Jorge Luis? Qué gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de NB Noticias, aquí en la cadena de los verdaderos clásicos en Mar FM. Oye Jorge Luis, fíjate que vamos a platicar un poco acerca de cuánto cuesta la vejez, cuánto nos va a costar llegar a esa edad dorada. Fíjate que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica en Adid, en el 2023 en México hay 19 millones de personas mayores de 60 años. Como dato, en 2018 existían 15 millones de personas, lo cual manifiesta que ha habido un crecimiento en el envejecimiento de la población en México. Aunado al aumento de la esperanza de vida y menores tasas de fecundidad, y no solo en México, sino en América Latina y en el Caribe, esta va a transitar en un proceso de envejecimiento, lo cual va a implicar una creciente dependencia funcional y, consecuentemente, una mayor demanda de servicios de apoyo de larga duración. Este proceso lo estamos viendo en México y estamos viendo que este envejecimiento demográfico presenta ritmos acelerados, ya lo hemos visto, ¿no? Esta diferencia de 19 millones a 15 millones y menos de 6 años. Además, aparte de todo esto que hemos dicho de, pues prácticamente el envejecimiento, pues tenemos que observar una alta prevalencia de enfermedades crónicas, llámese diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades renales, que pueden ser prácticamente causas de mortalidad o bien discapacidad conjunta. Pareciera que al ver estas estadísticas, pues puede tomarlas uno como un tema global y ajeno, pensando que no vamos a formar de esas cifras cuando lleguemos a viejo. Lo cierto es que no podemos tener la certeza de que cuando lleguemos a esa edad dorada, pues prácticamente estaremos bien o sin estimar algunos costos que nos cuesta envejecer y, obviamente, también pensar en aquellos hábitos y cuidados que nos permitan llegar a mejores condiciones. Por eso decimos que una persona que tiene una vida saludable, bueno, pues no va a presentar enfermedades congénitas y va a estar bien, en estilo saludable, comer sano y, bueno, pues obviamente hacer deporte continuamente, va a tener una vejez y una calidad de vida prácticamente de 10. Sin embargo, sabemos que no todos los días comemos brócoli, ni todos los días, pues vamos y desayunamos un té verde, no evitamos las Coca-Colas y etcétera. Por eso, pues al no tener este tipo de cuestiones, no nos exenta, aunado a que nada te exenta de que en unos siguientes años puedas caer, por desgracia, y puedas sufrir o bien un deterioro físico o también una enfermedad que te provoque ese tipo de cuestiones. Entonces, como no podemos tener todo bajo nuestro control, sí se puede hacer algo para prever una vejez y tener una mejor situación económica cuando la vayas a entretener. Indistintamente llevar la alimentación balanceada, indistintamente llevar actividad física moderada, controles periódicos, si era un chequeo anual o bien un correcto cuidado de la salud bucal, o bien inclusive cuidar nuestra salud mental como parte de nuestro bienestar, o bien contar con algún tipo de gastos médicos, tenemos que ver otros costos que vienen con la vejez y en esto vamos a platicar prácticamente lo financiero. Primero, debes de contemplar que el envejecimiento del cuerpo te va a requerir ciertos médicos o ciertas cuestiones. Entonces, si estás en ese proceso que no te has cuidado, pues considera que vas a tener un seguro de gastos médicos y por lo tanto los vas a poder contratar. ¿Cuánto cuesta? De acuerdo con la plataforma Colton, menciona que de 55 a 59 años cuesta 46 mil. Y va a ser de forma progresiva. ¿Por qué? Porque dadas las consecuencias del envejecimiento, tendrás ciertos padecimientos de 70 a 74, 71 mil 200 y de 80 a 84 años hasta 90 mil pesos te saldrá ese costo. Claro, hay ciertas enfermedades que no serán tratadas siempre y cuando ya estén pre-diagnosticadas. Entonces, consulta a tu asesor. Segundo, los cuidados. Esta es una parte bien importante. Hay ciertas discapacidades o cierta movilidad que va a hacer, que pueda hacer que nuestros cuidados requieran mayor, para las actividades, mayor necesidad de algunos instrumentos o algún equipo. O bien, inclusive alguna persona que venga y que te apoye, o bien una compañía de insistencia, o inclusive una enfermera que tenga que estar contigo para hacer algún cambio, dada alguna enfermedad o patología que presentes en ese punto, ¿no? Y, bueno, inclusive puede ser el caso que, dada que en muchos años han sido los hijos los que cuidamos, a los padres, a los adultos mayores y así sucesivamente, puede darse el caso, dada esta dinámica laboral, en donde las mujeres antes tenían ese rol de cuidar a los padres, bueno, pues hoy, dadas las consecuencias de que las mujeres ya forman parte del mercado laboral, pues, ¿quién va a cuidarnos a nosotros? Y, por lo tanto, bueno, si tú sí puedes ir pensando en irte a un, a un, este, estancia para adultos mayores, y, bueno, pues, ¿cuánto puede costarte eso? Bueno, de acuerdo al portal ChronoShare, nos dice que el costo de una residencia de adultos mayores en México puede variar entre 10 mil y 45 mil pesos. Entonces, ¿cuáles serían las reacciones para la previsión financiera? Porque si ya sabemos qué va a pasar, ¿cómo lo vamos a prevenir? Bueno, primero, genera ingresos pasivos. Genera ingresos pasivos diversificados. No solo basta con tener la pensión, considere tener alguna renta o algún tipo de ingresos, o inclusive un portafolio de inversiones que le permita generar siempre tener un flujo monetario. Dos, a condiciones hogar. Para esos años dorados, repito, no estamos exentos, a pesar de tener una vida sana, a tener una movilidad, un accidente, un cuarto en planta baja, para que pueda sufrir algún accidente, alguna convalescencia, etcétera. Conceder espacios amplios en las puertas. Dos, si es muy grande el inmueble, bueno, también, pues, véndalo, y cómprese un departamento más pequeño en el que usted y su compañero de vida, pues, puedan disfrutar esos años dorados sin tener los gastos que en estas ocasiones. Y, inclusive, y el último, uno menos importante es, evalúe tener un seguro de gastos médicos, pero más allá de esto, también evalúe haber cotizado, o bien que alguien lo afile, digamos, a su hijo o su esposa, a la seguridad social. Recuerde que los seguros de gastos médicos tienen un tope. Posterior a este, se acaban. Y, por lo tanto, usted no podrá seguir con el procedimiento para cubrir el padecimiento que en ese momento puede llegar a ocasionar. Por último, no más importante, ahorre y actúe ahora. Me despido con esta frase, porque Luis, que dice, recuerda que los bienes sirven para arreglar los males. A todos, que pasen una excelente tarde. A todos, carpe diem. Pásenla bien. Saludos. Muchas gracias a Celso Eric Garrido del Castillo en nuestra sección de prevención y previsión financiera. Tu morada presentó el comentario de Celso Eric Garrido del Castillo. Tu morada, servicios de prevención y previsión financiera. ¡Gracias!